Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Lidia y les doy la bienvenida un día más al canal. Hoy les traigo un unboxing. Son de unas cositas que me enviaron de la página Fancels. Y pues como pueden ver, está cerrada la bolsa. Y pues la voy a abrir. Para mostrarles qué es lo que yo me pedí. Fueron tres cositas. Y pues, ¿qué les parece si empezamos con la primera? La primera que me pedí fue un dedal porque siempre tengo bien lastimado mi dedo. Y hasta se me está haciendo callo. Entonces yo había pensado en comprarme uno de estos. Porque yo tengo de los otros que venden en las mercerías, de los normales, de toda la vida. Entonces dije, yo me voy a pedir uno de estos que por arriba están abiertos. La ventaja de estos, estoy viendo que se pueden adaptar al grosor del dedo. Yo me lo tengo que poner en el grosero. Porque aquí es donde me pega la aguja. Este casi no. En el grosero es donde tengo bien piqueteado. No sé si se alcanza a ver. Tengo bien piqueteado. Entonces aquí me lo voy a poner. A ver si me puedo adaptar porque con el otro como que no. Me estorba mucho. Pero ya lo necesito porque hasta me llega a sangrar mi dedito. Bien. Me gusta porque es bien que se adapta mi dedo. Yo soy de manos pequeñas. Y pues lo voy a probar. Ojalá así me funcione. Y que me adapte. Sobre todo que me adapte. Otra cosita que me pedí también es una tijerita. De estas para los hilos. Porque yo ya me había comprado también una. Pero pues no me salió filosa. Y no sé dónde mandarla a afilar. Entonces este dije. Pues me voy a pedir una de estas. Casi son más accesorios los que me pedí. Para punto de cruz. Vean qué bonita. Este es como de 12 centímetros. Es tornasol. De pico de garza. A ver vamos a ver si corta bien. Déjenme buscar un hilito. A ver aquí ya tengo este hilito. Vean. Sí, sí corta. Sí, sí corta bien. Vean qué bonita es. Me gustan a mí mucho estos colores tornasol. Se me hacen muy cute. Este es lo segundo que me pedí. Y esto que me pedí. Es. Ay, ¿cómo se abre? ¿Por dónde se abre esto? Ah, por aquí. Es un organizador para los hilos. No, no es de 50 piezas. Es para 50 hilos. Porque hay otros más pequeños que son para 30 hilos. Trae 15 ranuras de este lado y 15 de este. Este que es más grande trae 25 y 25. Trae sus cartoncitos para marcar ya sea el código del hilo o poner el símbolo. Entonces, trae cuatro de estos. Y este es de goma eva o de foamy. Es en color rosita. Porque yo soy una damita. No, de hecho ni me fijé qué color era, eh. Nada más vi que era para 50 hilos y por eso lo pedí. Entonces, este me va a ser de mucha utilidad porque ya quiero empezar a hacer mi heaven. Entonces, estoy juntando todos, todos mis materiales. Y pues, como ya tengo el gráfico, ya tengo mi tela. Ahorita estoy con los organizadores y los hilos para posteriormente empezar mi heaven. Ya teniendo todo, todo, todo. Que no me falta absolutamente nada para que no tenga fallas. De hecho, lo quería empezar ahora el primero de mayo. Que fue el día de mi cumpleaños. Quería empezar el heaven. Pero pues, como todavía me faltan materiales. Estoy en espera de los hilos. Pues, no he podido empezarlo. Entonces, por eso lo estoy posponiendo. Ya ahorita ya tengo organizadores. Ahora sí que ya voy casi, casi. Lista para arrancar. Una vez que ya empiece mi heaven. Pues, ya les estaré mostrando cuáles, los materiales, todo, todo. Bla, 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 bla. Mira, ahorita les quiero mostrar este organizador. Estos organizadores yo recién los descubrí. Tengo por ahí algunos otros dos. También son de color rosa. Y pues, este, me gustan mucho, eh. Para mí son muy, muy prácticos. Porque yo les, les, aquí, estos, la verdad, casi no los ocupo. En el primer organizador que me llegó, sí lo marqué con el, la pluma fricción para que lo pudiera borrar. Pero pues, ahora lo que yo hago es imprimir lo que son los símbolos. Y se los pegó por encima y así ya. Para mí es mucho más fácil imprimir, recortar y pegar que estar dibujando. Porque yo no soy buena para el dibujo. Entonces, como ven, está súper bonito, súper práctico. Me gustan mucho. Son de plástico bien resistente. Y en esta página de Fancel no los vi así tan caros. De hecho, creo que están un poquito más caros en Aliexpress. Están más económicos aquí en Fancel. No, no he revisado si me, si me dieron algún cupón de descuento o no. Pero si me dan algún cupón de descuento, yo se los estaré dejando aquí en la cajita de información. Al igual que el enlace a la página y a los productos que yo me pedí. Y pues nada, niñas. Hasta aquí les dejo este video. Espero que les haya gustado. Que me regalen un dedito arriba. Para mí eso me ayuda muchísimo. Y como siempre les digo, mil, mil gracias por ser y por estar aquí. Y nos vemos hasta la próxima. Que Dios me las bendiga a todos y a todas. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.